...y te tiro un detalle, que es cómo anunciaron ellos el embarazo en la ceremonia. Cuando terminó de hablar el cura, les dice a los presentes, bueno, hoy todos ustedes estuvieron armando el pesebre, bueno, ellos también. Y ahí hubo una sonrisa cómplice de la pareja y él le tocó la panza a ella. Sí anunciaron el embarazo. Sí, Santi, ¿salieron los novios o dieron notas en algún momento o por ahora no? No, hasta ahora no salieron los novios, estamos viendo, nos dicen que podría ser, porque en un principio Nicole no quería hablar, pero nos comentaban que está de muy buen humor. Ah, qué bueno. Entonces nos dejó la puerta abierta para ver si en algún momento podían acercarse hasta acá para, bueno, que los fotógrafos hagan una foto de los vestidos y nosotros tener los primeros comentarios del flamante matrimonio. ¿Ya hubo líos, Santi, con el tema de las fotos? Porque sé que a un mozo le pidieron por favor que se retire, porque había, o sea... ¿Sacó fotos del mozo? Y sacó una foto y le pidieron que se retiren. Y entiendo que a los invitados, en base, obviamente vos pasabas tu nombre y te ponían un sticker que no lo podías sacar, o sea, podías estar con tu teléfono. ¿El sticker para qué? ¿Para el que podía usar el teléfono? No, te ponen el sticker en la cámara. En la cámara. Ah. Para quedarse tranquilo. El sticker en tres minutos te lo sacaron. Están directamente por sacarles el teléfono, porque yo manté un par de mensajes y quedaron en un tilde. Ah, quisiste chorear imágenes. ¿Tenemos algunas imágenes, Pepe? Por ejemplo, no. A mí, alguna imagen me ha llegado por teléfono, así que no todos tienen el sticker. ¿Alguna habrá llevado un teléfono amuleto? Se las mandó por WhatsApp de la recepción. Ah, sí. Ahí estamos viendo un poco. Sí, digamos que no a todos se lo sacaron, pero bueno, alguna foto se puede sacar del lugar, me imagino que no. Así vamos viendo mientras charlamos con Santi, que está ahí, nos va a contar los invitados, pero estas son ya imágenes del casamiento por dentro, ¿no? Algunos invitados pudieron. De las teléfono. Siempre hay algún familiar, claro. Son de día todavía. Acá la recepción. De noche se dificulta más, pero bueno. Están lindas. Después, bueno, organizó todo. Seguramente la quieren mostrar ellos también, y tienen todo su derecho, mostrarlo en sus redes, o en alguna revista, o en alguna que quieran, ¿no? Yo no estoy de acuerdo que no lo dejen a la gente entrar con el teléfono o hacer el teléfono. Igual es un teléfono. Tienen Nicole Neumann. La primera que lo hizo fue Wanda, ¿no? Pasó en el de Mendoza. Wanda. Wanda fue la primera. Con Janina fuimos al de Wanda, con Caro Molinari, con Pilar Smith. Y después fuimos... Metiste uno de los autoboches. Tenía, los lockers estaban como en la cochera, o sea, lejos del... Claro. Era en el Palacio de San Susi, que tenías un largo tramo. Fuimos, fuimos. Con la excusa de no sé qué, fuimos. Y entramos con los teléfonos. Igual, pará, no le sacamos ni foto a Wanda, ni... Nos sacamos foto con Wanda y con Icardi, y la subimos al otro día cuando ellos publicaron todo lo que querían publicar. Yo se metí en los fotos de ellos dos y le filmé toda la ropa, todas las cosas. Pero lo pasamos al otro día. Con Paula Chávez empezamos como... A buscar. Que Paula podía, como tenía bebé... Recién había nacido uno de los nenes. Mirá Paula, qué chismosa. Sí, entonces ella estaba en este es el show, y al otro día hicimos todo el... Claro, todo el tema. Sí, pero tampoco nadie nos vino a sacar el teléfono, o sea... Es que para nosotros... Lo que pasa es que hubo una época en que se vendían esas fotos. No, hoy nadie paga nada. En las revistas ponían dinero... Hoy nadie paga nada. Hoy nadie paga nada. Hoy la publica uno en las redes y la usan todos. De hecho, en el de Mendoza empezó a pasar eso al principio, y después ya muchos amigos de ellos empezaron a subir, y bueno, a las horas... No podés manejar eso. Yo no entiendo cómo en el casamiento anterior, ese señor que había aparecido antes en la foto, que es el que le manda a Uffal las cosas... La fuente de Uffal. Sí, y lo vuelven a invitar. Bueno, si es un amigo, un pariente. Si es un amigo que lo vas a invitar. ¿Quién es la que estás revelando la fuente de Uffal? Sí, la fuente. Laura lo contó, ¿eh? Ah.